En Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y voy hallando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios Decimos amén Vamos a seguir escuchando esta alabanza, para titular, Flor a ti mi Dios Glor a ti mi Dios en esta noche, por todas las bondades de este día Oh, guárdame y que tus potentes alas, sean por siempre la defensa mía De cuantas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo Perdóname mi Dios por tu Hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo Enseñame a vivir que no me espante La tumba más que el lecho del reposo Enseñame a morir para que pueda En día del juicio despertar glorioso Y pueda reposar en ti mi vida Mis párpados los cierren dulces sueños Un sueño que en vigor puedas prestarle Para servirle al despertar mi dueño Enseñame a vivir que no me espante Enseñame a vivir que no me espante En ese lecho del reposo En ese lecho del reposo Enseñame a morir para que pueda El día del juicio despertar glorioso, y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierre en dulces sueños, un sueño que mejor puedas prestarle, para servirte al despertar mi dueño. Amén. 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 Salvador y en Él siempre yo confiaré y siempre con Él viviré. Hermanos, vamos a cantar juntos esta última estrofa, así que les invito a que se pongan de pie, vamos a cantar juntos. Mechanica, hermano, vamos a cantar la última estrofa, que nuestras voces se unan hacia el trono de la casa en los oídos. Cantemos fuerte, hermanos. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar, Su gran salvación y perfecto amor, por siglos yo he de cantar. Me escondo en la rosa que es Cristo el Señor, y allí nada ya se veré. Me escondo en la rosa que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré. Y siempre con Él viviré. Y siempre con Él viviré. Amén. 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 porque ya vamos terminando este año cuantos agradecemos a Dios por la vida hermanos Dios merece la honra y la gloria porque muchos de ustedes escuchemos esta la danza gracias 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 para honra y gloria a nuestro Dios amén que bendición queridos hermanos disfrutar de estos cantos especiales y como estamos en el tiempo de los himnos vamos a seguir disfrutando de más alabanzas así es vamos a darle otro tiempo más a los misioneros del rey al mariachi que es nuestro invitado especial en esta noche así que hermanos Mushalubik es una fiesta espiritual y más aún que ya es sábado así que disfrutemos de estos cantos y le damos el tiempo a nuestro mariachi y le damos el tiempo a nuestro mariachi con cuatro himnos gracias 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 Gracias. Gracias. Un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena lo fui en el desierto, un grano de arena antes era yo. Un grano de arena lo fui en el desierto donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena lo fui en el desierto. Un grano de arena lo fui en el desierto, un grano de arena lo fui en el desierto. Un grano de arena lo fui en el desierto, un grano de arena. Un grano de arena lo fui en el desierto donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena lo fui en el desierto, un grano de arena lo fui en el desierto. Este mes de noviembre lo pasamos por allá por Sudamérica y pasamos allá cuatro sábados. El primer sábado lo pasamos en Chile con los hermanos adventistas de Chile. Gente güera, el cabello blanco, ojos claros, azules, verdes, gente también que alaba al Señor. Amén hermanos. El siguiente sábado estuvimos en, por Santa Fe, en un festival de música, el siguiente sábado, con los hermanos de ese lugar en Argentina. Hermanos que alaban al Señor y hermanos que lindo es estar con otra gente de otra cultura. Ver también sus costumbres y que también tienen en mente la observancia de los diez mandamientos. Amén hermanos. Estuvimos el siguiente sábado, el tercero, también en Argentina y como un viernes como este, estuvimos en una iglesia judía, una pequeña congregación de judíos. Esos que se ponen una cosita aquí en la cabeza cuando se reúnen para adorar a Dios. Excelente hermano, muy bonito también como son ellos. Allí en el púlpito nos mostraron un pergamino donde está el Torah, los cinco libros de Moisés, los cuales ellos. Allí es lo que más leen ellos. Estaba un pergamino grande de pura piel, con letras en hebreo. Y le pregunté al que estaba hablando, ¿cuánto vale ese pergamino? Muy bonito hermanos, muy bonito. Dice, este pergamino vale como diez mil dólares caros. Allí están los cinco libros de Moisés, un pergamino grueso, grande, un rollo aquí y el otro aquí. Bonitos. Allí conocimos bien los pergaminos. El último sábado estuvimos con los hermanos de Brasil. Otra cultura. Excelente. Cómo alaban al Señor ellos también. Y este sábado, ya viernes de sábado, estamos aquí con ustedes. Amén hermanos. Excelente. Nos gozamos hermanos, alabando al Señor, guardando sus mandamientos. Comenzando con el sábado, el cuarto mandamiento. Nos sentimos contentos al estar aquí con ustedes, alabando al Criador de los cielos y la tierra hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Escuchen este precioso canto, el tren de la vida que va para Sion. Másajeros, vamos. En el tren de la vida que va para Sion. Sin comprar boleto, en ese yo voy. El viaje es glorioso y gozoso estoy, porque Cristo es conmigo. Si en el tren de la vida tú deseas viajar, date prisa, amigo, hazle la señal. Todavía es tiempo porque asiento caer, amigo, no espera tu llamar. Los que van de viaje, no sosos están. No te han quedado mal, no te han quedado. No te han quedado conmigo. No te han quedado conmigo. El viaje es glorioso y gozoso estoy, porque Cristo es sin encontrar los números. La esperanza ya De calles de oro y mar de cristal, tú por siempre morarás Siempre te da la luz de amor, darte prisa amigo hazle la señal Todavía es tiempo porque siento sal, solo espera tu llamar Solo espera tu llamar Vamos, vámonos Hace unos poco tiempo hermanos tuvimos el privilegio de haberle tocado a nuestro presidente de la república A López Obrador y hemos ido a muchos lugares donde cantamos a los presidentes municipales Y hoy no fue la excepción, fuimos a la presidencia y le cantamos al líder de ustedes de aquí del bosque Este canto bonito que les dice bendice Señor al bosque, amén ¡Suscríbete! 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 No permitas que esté lejos de ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que el camino es tú, guarde en tu corazón a México. En el nombre glorioso de Jesús, te pedimos Señor por México. En el cielo, sus sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Veniré a su frente, a cada instante, a su presidente y a su gobernante. Con tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México. En el nombre glorioso de Jesús, te pedimos Señor por México. Bendice su suelo, sus oídos mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice al bosque, a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Amén. 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 La siguiente alabanza, que ya es la última, escuchen Cordero de Dios. Amén. Amén. Señoras y señores. 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 Cristo. Señoras y señores. Eres mi esperanza. En ti confío, mi bendito Salvador. Señoras y señores. 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 Agradecemos a Misionero del Rey Por estas alabanzas A nuestro Dios decimos amén Queremos agradecer a nuestros Amigos que nos acompañan en esta noche Día sábado Por su persistencia de estar en este lugar A los que están ahí especialmente parados Se ven algunos lugares todavía disponibles Inclusive hay lugares Allí en las gradas, en aquella parte de atrás Y en esta parte de aquí Enfrente, si usted gusta pasar Y con toda amabilidad Los Ujieres lo pueden traer Para que se ponga cómodo Para en un momento ya Escuchar la palabra de Dios Agradecemos que nos acompaña En esta noche, pero queremos Verle más cómodo Y de aquellos lados Hay lugares para que usted Pueda tomar un lugar Y sentarse Para escuchar la palabra de Dios Voy a dar paso a la lectura bíblica En el libro de Juan Capítulo 14 Versículo 1 al 3 No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creé también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar Para vosotros Y si me fuere Y os preparare lugar Vendré otra vez Y os tomare a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Palabra de Dios Amén Amén Cierras y mares anuncian, Cristo viene Nuestra esperanza al fin se consumará Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo Guerras, rumores de guerras, oímos ya Pronto vendrá, pronto vendrá, sí pronto vendrá ¡Qué glorioso encuentro! ¡Maraná! ¡Maraná! Cristo viene Por su pueblo bien fielmente le espera ¡Maraná! Cristo viene Falta poco para nuestra redención ¡Maraná! ¡Qué glorioso encuentro! Con majestad y gloria vendrá del cielo Los que murieron en él resucitará Pronto vendrá, no tardará, él volverá Pronto le veremos En un instante seremos transformados Nuestro vestido será la inmortalidad Pronto vendrá, pronto vendrá, sí pronto vendrá ¡Qué glorioso encuentro! ¡Maraná! Nor喔 Oh 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 oí Cristo tiene, me falta poco para traer el sol, a la hora que duro se encuentra. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Amén Pueden sentarse hermanos Por 2 años La verdad es que es un plástico Es un plástico Pero no es un plástico Del plástico Donde en los pies ¡Gracias! Yo creo que ya nos familiarizamos hermanos Se acostumbra uno cuando nos reunimos en un solo lugar Es una bendición Y ya estamos llevando cinco noches de nuestra conferencia Y faltan tres noches Y gracias a Dios hermanos y en esta hora de la tarde hermanos Y sean cordialmente bienvenido a todos ustedes presentes Amigos y miembros de la iglesia Que ustedes han venido a este lugar Apartaron sus tiempos Queridos hermanos Y aprovechando el tiempo Mientras que hay tiempo para escuchar el mensaje de Dios Hay llamado, hay invitación En esta hora de la noche hermanos Estamos en un doble fiesta Estamos celebrando campañas evangelísticas Y también estamos en el Día del Señor Porque en el momento cuando el sol se oculta detrás de la montaña Comienza en cada minuto, en cada segundo Son santos Así que hermanos en esta hora de la tarde Estamos en el Día Santo de Dios ¿Y cuánto dicen amén? El Día del Señor hermanos Tiene tres características inconfundibles Tiene tres señales distintivas Que no se puede perder Pero solamente los que estudian la Biblia Y si no estudia la Biblia Claro que no vas a dar cuenta No sé porque mucha gente hoy en día Que no conocen cuál es el Día del Señor Y está claro Allí hay tres características Que no que es inconfundible Cuál es el Día del Señor En esta hora de la tarde hermanos El título de nuestra tema Es el reino de la gracia Y el de la gloria Hay dos reinos Pregunto en esta noche hermanos ¿Cuántos de ustedes quieren vivir con Cristo Jesús Por toda la eternidad? Todos queremos vivir con Jesús Y llegará el momento Aquí no es un mito No es un cuento Es en la realidad Jesús ha prometido Vayan conmigo El libro de Lucas capítulo 18 Y versículo 19 Libro de El Lucas capítulo 19 Versículo 12 Y voy a leer hermanos Y dijo pues Un hombre noble Partió a una provincia lejos Para tomar para sí un reino Y volver Hermanos Dios Dios eterno Dios eterno Peoyot En las alturas de los cielos Y por los cielos Y por los cielos Y por los cielos La tecnomal Hoy en esta noche Ambriento de tu palabra Tengo que seguir Y me hacía que En las alturas de los cielos Yo no puedo transmitir tu mensaje No puedo transmitir tu mensaje No puedo transmitir tu mensaje Y corten algún sabiduría, algún entendimiento Para que puedas explicar lecta, corda mental Bendición la canta solamente desde mi Cristo Jesús Amén Si usted mi hermano en esta noche Si quieres vivir con Cristo Jesús Por toda la eternidad en primer lugar Tú tienes que entrar en el reino de la gracia Porque también Dios tiene otro reino futuro Se llama reino de la gloria Todos hombres y mujeres los que entran en el reino de la gracia Tendrán derecho de entrar en el reino de la gloria ¿Cuándo? Queridos hermanos el reino de la gracia ya ha sido establecido Pero el reino de la gloria todavía no está establecido Lo estamos esperando El reino de la gloria cuando Jesús vino a establecer Él tuvo que dejar su hogar Tuvo que dejar el cielo Tuvo que dejar su poderío Tuvo que dejar la honra Tuvo que dejar todo Y vino en esta tierra Entonces Jesús vino a buscar a los perdidos A todos los que se habían perdido Y Él estableció su reino de gracia Ahora la pregunta Cuando los discípulos estaban en esta tierra con su maestro Jesús le dijo una parábola Dijo así Un hombre noble partió a una provincia lejos Para tomar para sí un reino Y volver ¿Quién es ese hombre noble? Y va a regresar Se fue a una tierra lejana Para tomar su reino Ese hombre reino Es Cristo Ese hombre noble Es Cristo Jesús Mis queridos hermanos Cuando Él ascendió a los cielos Cuando Él murió Y se volvió a resucitar Con poder y con gloria 40 días después De su resurrección Estuvo todavía con sus discípulos Y Él ascendió a los cielos Para recibir su reino Y dice la palabra Que pronto ha de volver otra vez ¿Para qué? ¿Para qué viene? ¿Para qué volver? Va a venir Va a venir a ver Todos los hombres y mujeres Los que han entrado En el reino de su gracia Si realmente hermanos Quieren vivir Con Cristo Jesús Por toda la eternidad En esta noche Usted mi hermano Tienes que tomar tu decisión Porque si no tomas tu decisión Si no te arrepientes Si no te arrepientes De tus malos caminos No puedes entrar En el reino de la gracia ¿Y saben dónde está el reino de la gracia Hoy en día hermanos? Ah El reino de la gracia Hermanos Vamos a ver Está Y vamos a ver hermanos Dónde está el reino de la gracia Y vayan conmigo En el libro de Lucas Capítulo 17 El reino de la gracia hermanos Está en el libro De Lucas Capítulo 17 Versículo 20 y 21 Y vamos a ver Y vamos a ver Que dice La palabra de Dios Capítulo 17 Versículo 20 Y 21 Preguntando Por los fariseos Cuando había de venir El reino de Dios Les respondió El reino de Dios No vendrá Con advertencia Ni dirá El o aquí O el o allí Porque aquí El reino de Dios Entre vosotros Eso es el reino Que Jesús vino A establecer En su primera venida El reino de Dios Dice que está Entre vosotros Palabra Entre vosotros En griego Quiere decir Está dentro De vosotros El reino de Dios Hermanos No, no, no No va a venir Para allá No lo mires allá Ni acá Si no Mírate a ti mismo A ver si El reino de Dios Está establecido En tu corazón El corazón Del ser humano Porque es reino Porque es reino de Dios Porque el quiere Hacer su morada En cada uno De sus hijos Por eso Entrar en el reino De la gracia Cristo Jesús Reina Y donde reina Jesús Allí hay un trono Y donde hay un trono Hay gracia Y donde hay gracia Ahí están Sus súbditos Y si hay súbditos También Allí Hay ley ¿Por qué? Queridos hermanos Para que Para que los súbditos Obedezcan Para que los súbditos Respetan El rey Que está sentado En el trono De la gracia Hermanos Espiritualmente Cuando Jesús Subió a los cielos Se fue al padre Y sentó A la diestra De Dios Padre Entonces hermanos Todos aquellos Hombres y mujeres Que entran En el reino De la gracia Significa Aquellas personas Que aceptan A Jesús Como su salvador Personal Cuando Jesús Salió del cielo Vino en forma Humilde Un niño Indefenso No lo conocieron Lo ignoraron Y fue Perseguido Satanás Iba a destruir El salvador Del mundo Porque Él sabía Quien era El hijo Que descendió Del cielo Y nació De una virgen A el enemigo No estaba Satisfecho Cuando Jesús Vino a nacer En esta tierra Y saben Porque Satanás Porque Yo Paz Vino Amenazar ¿Alguna vez Hermanos Alguien Te haya Amenazado ¿Alguna vez Muchos Las pasos Amenazar Cuando Alguien Muchos Las pasos Amenazar Me Me A ver Primero Porque Nadie Quiere Morir Satanás Sentencia Sentencia Después Después Del pecado Cuando Adán Cometieron El pecado Cuando Adán Fue Expulsado En el huerto Del Edén En ese momento Llegaron A ser Que Siervo De Satanás No es Siervo De Dios Todos Hombres Y mujeres Que practica El pecado No son Siervo De Dios Sino Siervo De Satanás Pero Dios Y tal Una Promesa Te pondré En amistad Entre ti Y la Mujer Tu Simiente Y la Simiente Suya La Simiente De la Mujer Te va A herir En la Cabeza Y te va A aplastar De la Cabeza Pero Tú La Simiente De la Mujer Te le vas A herir El Calcañar Pero El Simiente De la Mujer Te va A aplastar De la Cabeza Esto Significa La Sentencia Para El Serpiente Una Condenación Para El Enemigo Pero Vino La Promesa Para El Hombre Te pondré En amistad Entre ti Y la Mujer En esta Noche Mis Queridos Hermanos No Importa Quien Eres Si Eres Pecador Jesús Te Dice Mira Y Alba Eva Hoy Una Hostilidad Contra La Serpiente La Mujer Representa A la Iglesia La Simiente De Serpiente Representa A todos Los Pecadores Y Simiente De La Mujer Representa A Cristo A Cristo Jesús Dime Mujer Jesús Hermano Eres Simiente De La Serpiente Cuantos Quieren Ser Simiente De La Serpiente Hermanos O Cuantos Quieren Ser Simiente De La Mujer Gloria A Dios Todos Queremos Ser Simiente De La Mujer A Través De Jesucristo Día Víjone Que Hermano Está Cuando Jesús Gital Entonces Las Paz Establecer Su Reino De Gracia Jesús Se Sufrió Ahora El Reino De La Gracia Ya Está Hecho Ya Está Listo Mis Queridos Hermanos Ya Está Preparado Solamente Cosis Cantijote Prepárate Y Entra En Esta No Espera No Esperas Para El Esperas Para El Otro Mes No Esperas Para El Otro Año No Esperas Para Que Usted Estar Estar En La Cama Estar En La Cárcel Para Que No 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 Mi Queridos Hermanos En Esta Noche Si Quieres Vivir Si Quieres Entrar En El Reino De La Gloria Tú Tienes Que Entrar En El Reino De La Gracia Queridos Hermanos Para El Día Domingo Va Haber Bautizo Yo No Sé En Esta No Cabe La Menor Duda Hay Personas Que Van A Entregar Su Vida A Cristo Jesús Mientras Que Vaya Escuchando El Mensaje Vas A Tomar Tu Decisión Había Decisión Seria Me Chacancha Está La Vida Eterna O Me Mo Dime Mucha Cancha En El Reino De La Gloria Cuando Jesús Vuelva Por Segunda Vez Quédate Sentada Allí No Es Necesario Entrar En El Reino De La Gracia Pero Dime Chacancha Chacinta Nacla Es Cristo Jesús Por Toda La Eternidad Tú Tienes Que Tomar Tu Decisión Porque Ya Vean La 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 Es Cristo Jesús La Bien Muy En Batel Tabin Agel De Chotol A La Diestra De Dios Padre Hija Nuestro Abogado Jaj O Jaj Hermano Mato Es Chacrón Un Pastor Para Que Spaz Batel Abogar Tato Jolal Mato Es Un Sacerdote Para Que Hacera Bat Hacera Un Taz Batel Tu Oración Porque Sacerdote Terrenal Hoy En Día Ya No Existen Solamente Existe Un Sacerdote Tribu De Judá Se Llama Cristo Jesús A Través De La Fe Queridos Hermanos Cuando Usted Acepta A Jesús En Ese Momento Chach En El Reino De La Gracia Y Chacón Como La Familia De Dios Ahora Hermanos Le Había Que Hermano Tac Al Al De Que Vas Paz Recibir Su Reino Y Volver Dice La Palabra Va Volver Que Es El Reino Que Hermano Tac Jesús Se Paz Establecer Primero Reino De La Gracia Tuvo Que Y Fue Cortado Donde Con El Libro De Daniel Y Dice Cuando Nabucodonosor Miró Una Imagen En Su Sueño Y Vio Una Piedra Que Fue Cortada De Donde Fue Cortada La Piedra Fue Cortada En El Santuario La Vez Primera Que Fue Cortada La Piedra Es La Primera Venida De Jesús Para Establecer Su Reino De Gracia Nuevamente Para La Segunda Venida Jesús Nuevamente Va A Ser Cortada De Donde En El Santuario Ahora Va A Venir A Establecer Su Reino De Gloria Reino De Gracia Satanás 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 Perseguir Satanás ahora si soy victorioso el enemigo las va a sentir que era el mayor victorioso porque Jesús ya murió ahora si ya vencí ahora si gané el plan de la salvación se acabó el plan de la salvación hasta volar a los seres humanos pero el enemigo la simiente de la mujer te aplastará de la cabeza pero tú le vas a morderle al talón eso significa la muerte de Jesús cuando él murió en la cruz del Calvario el enemigo empezó a dar una carcajada en el día viernes a las 3 de la tarde y sigue el enemigo sigue con su carcajada todo el día viernes todo el día sábado resonaba su mayor carcajada carcajada porque el enemigo ha vencido pero muy de mañana en el primer día de la semana se abrió la costra de la tierra y Jesús salió victorioso como rey de reyes y señor de señores cuando el enemigo cuando el enemigo se dio cuenta de que Jesús resucitó y dice el espíritu de profecía tembló de miedo porque no pudo resistir más entonces el enemigo y saben que es lo que hizo el enemigo redobló su lucha contra Dios porque el enemigo es enemigo Satanás es Satanás nunca se deja por vencido ¿qué hermano? hablaba pero a partir del tercer día es una ley el enemigo se va a parar de reír cuando Jesús manifiesta en tu vida por ejemplo tal vez hoy hombres y mujeres porque estás enfermo tal vez pero no se preocupe Jesús tiene que va a aparecer aunque se inlipu que había que hermano en el reino de la gracia en esta noche el reino de la gracia representa a Cristo Jesús hay un trono hay una ley y de hoy un rey que hermano está que es Cristo Jesús ahora a que trono no se van trono hermanos vayan conmigo en el libro de Hebreos capítulo capítulo 4 versículo 16 4 16 hermanos y dice así la palabra llegué lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro jale hermanos acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia porque confiadamente escuchar confiadamente querido hermano porque razón y mucha ancha para aceptar a Jesús la palabra dice acércate confiadamente al trono de Jesús por fe vivimos y busquen los tronos en este momento pero Jesús ha hecho su trono en tu corazón porque cada hijo de Dios te da un trono en el corazón queridos hermanos no puedo cantar confiadamente muchaché y sabes por qué porque Jesús echas pasos atender para sentir tu necesidad pero no porque Él lo ha vivido lo ha experimentado y ha hecho 33 años y 6 meses en esta tierra para sufrir para sentir dolor para comprender tu necesidad mis hermanos por eso no puedo entrar al trono de la gracia porque este es oportuno socorro mi querido hermano el pastor Eduardo presidente de asociación únicamente mi hermano levántate entrega tu vida a Cristo Jesús porque Jesús te espera pero pronto se levantan pronto se levantará de su trono que si la chapas hermano de Jesús todos en esta noche que se levantan de su trono lejos que se levantan el que se levantan de su trono así que mis queridos hermanos en esta noche Dios porque por eso Jesucristo mis queridos hermanos pero pronto se va a cerrar se va a cerrar la gracia por eso hermanos queridos hermanos queridos hermanos queridos hermanos mandar sus pecados al trono de la gracia pero tal vez Dios no sabe tu pecado cada mañana y cada tarde al morir tú tienes que creer eso es el primer paso el número dos que hermano tiene que chapar reconocer que tú eres pecador ese segundo paso para poder entrar en el reino de la gracia el número tres tú tienes que arrepentir para que en el reino en el reino de la gracia y el número cuatro tú tienes que confesar tus pecados y el número cinco tienes que bautizarte por inmersión no por aspersión porque había hermanos hoy el bautismo de hoy esta aspersión de hoy esta infusión y también de hoy inmersión así que hermanos pero el bautismo bíblico tiene que ser esta inmersión pero no inversión sino inmersión queridos hermanos el número uno es creer cuantos creen que Jesús es nuestro salvador y cuantos de ustedes se van a reconocer en esta noche que tú eres pecador y saben por qué cuál es el problema del ser humano entonces nos vamos a reconocer y nos vamos a reconocer hermanos en el reino de la gracia donde estás tú Adán los demás como la gracia y la gracia de la gracia la gracia la gracia de la gracia Las vas a culpar a su esposa Mucha gente hoy en día Disciplina Mentira hermano Mentira Vas a reconocer Es correcto mis queridos hermanos Esa palabra reconocer ¿Tú crees que puedes ocultarte? ¿Te puedes ocultarte delante de Dios? El arrepentimiento significa comprender dolor por el pecado Y abandono del mismo La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús La hoja en el reino de la gracia Ahora tenemos una chapa navajón Cristo Jesús Vas a ir a su reino también Y a devolver Entonces Entonces A todos los que están dentro Dentro de la gracia Hoy que hermano El reino de la gracia Y lo lleva consigo Por eso Jesús No se torbe vuestro corazón Y lo lleva a su reino de la gracia Y lo lleva a su reino de la gracia Querido hermano En esta noche Jesús Y pronto Y pronto Establecer su reino de la gracia Reino de la gracia Reino de la gracia Hermano Perdón Arrepentimiento Un mensaje de amor Reino de la gracia Hermanos Destrucción ¿Y sabes por qué? Porque Jesús va a volver con poder y gloria Nadie podrá resistir el poder de Dios Solamente Todos aquellos hombres y mujeres Están dentro Del reino de la gracia Ellos pondrán Estar en pie Cuando Jesús vuelva Por segunda vez Queridos hermanos En esta noche Queridos hermanos Que la bien Mis hermanos Lucas 12 19 Lucas 17 20 21 Tal vez Mis licenciados Hebreos 13 1 Lucas 12 19 Soy que hermanos A ver que si van a echar Lucas 12 19 Y diré a mi alma Alma Muchos bienes Tienen almacenado Para muchos años Repósate Come Bebe Huélgate Así que mis hermanos En esta noche En esta noche En esta noche Mis queridos hermanos El grupo María Quiero que vengan A acompañarme Unos momentitos Aquí Enfrente Voy a hacer un llamado Jesús es Chichal Aquí estoy A las puertas Llamo Si alguno Oye mi voz Abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Jesús Quiere cenar contigo La cena Significa Y un Bacha Ahora Me Oye Hermanos Recuerdan Tiene que Amanecer Tiene que Pronto la noche Viene Cuando nadie Puede trabajar Pronto la noche Viene Cuando ya Ya no es tiempo De arrepentirse Pronto la noche Viene Cuando Muy El evangelio Pronto la noche Viene Muy Campaña Pronto la noche Viene Muy Profecía Ahora Hermanos En esta noche Me Hago Este Mensaje Te Había Cobal Habrá Alguien Para rendir Su vida Había Un llamado Magno Firmar Con Cristo Jesús Y quiero ver Quienes son Los hombres Sinceros Mientras Que se avanza En escuchar Si Tu corazón Fue Venido Por el Espíritu Levanta Y voy a Orar Por ti Señal Públicamente De que Chapas Amara Dios Y Te va a Entregar Tu vida Así que Hay Este Mensaje Cantado Amara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, abre tu pierna voz. Suso en mis oídos, tú no estás solo. Y tener la primera persona. Te vas a salir enfrente. Gloria a Dios, aquí hay un joven. Gracias por esta linda decisión que tú lo has tomado. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Aquí hay otro. Hijo de Dios que necesitan de Jesús. Porque ellos quieren estar en el reino de la gloria. ¿Habrá alguien? ¿Dónde están los más? A ver, voy a mi hermanos, yo cabe la menor duda. Te oigo. Le doy tres personas. Aquí hay otro. Por lo menos vamos a tener diez personas esta noche. Aquí faltan seis. Ahí viene otra. Gloria a Dios, con esa linda decisión. Y faltan cinco. ¿Quieres completar los diez? A ver dónde está. Ven. No tengas miedo, mi querido hermano. Entrégate a Cristo Jesús. Jesús, está mal. Malatik, prepárate. Porque la preparación, hermanos, nos va a seguir lograr de tarde a la mañana. Las preparaciones tienen que ser en nuestro diario a vivir. Aquí viene otra hermana. Oye, en zona de la iglesia. Eli. Aquí hay seis personas. Hasta por el momento. Son candidatos para el bautismo. Pero después del bautismo. Ya no son candidatos para el bautismo. Sino ya son candidatos para el reino de Dios. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Faltan tres personas para completar diez? ¿Dónde están esas tres personas? Yo sé que allí donde estás sentado. El Espíritu Santo está tocando, moviendo los corazones. ¿Tú quieres vivir con Cristo Jesús? Sí. Solo porque no tomas tu decisión. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Los que quieren firmar su pacto con Cristo. Que sea a través del santo bautismo. Porque va a haber bautismo. Él es lo mismo. ¿Quiere pasar a ustedes, mi hermano? Ven, acompáñanos. ¿Cuánto dicen a mí, hermano? Aquí hay preciosas almas para Cristo. A veces en la noche se va a sentir que no vales nada. Porque tu vida es lejos de Jesús. Es cierto, sin Jesús tu vida no es mala. Y tú no eres mala. Pero si quieres venir en esta tarde. Queridos hermanos. Tú eres la más preciosa que Jesús tiene en esta tierra. Ven. Aquí hay preciosas almas. Me ha tocado en la noche, hermano. Allá atrás. Mucha pasta. Son un montón, hermano. Cállate. Esa es la última oportunidad. Esta es tu oportunidad en esta noche. Hoy yo vine a Bahía para ti contar una experiencia. Era el anciano de la iglesia. Y ya está bloqueada en 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 la iglesia. y por fin dijeron los ancianos de la iglesia se volvieron de nuevo y por fin dijeron de la iglesia cuando se escapa de la iglesia papas o insistir por fin di hermano de México con toda mi familia va a sacar un asiento especial para mi llegó a las 8 y 9 llegó a las 9 al día siguiente a escuchar esta sábado y pizajón esta domingo esta son lunes y los chilel que hermano da por fin me escucho toda la iglesia tal vez a 10 le escucho mañana quien sabe vuelve mi hermano bienvenido a la iglesia papas o no lo que vuelve nuevamente hermanos eso es la oportunidad que el señor te da si las oportunidades hermano no se presentan dos veces la tomamos o la dejamos tarde o temprano a pastic cosechar la consecuencia gloria a Dios hermano aquí hay precios yo dije 10 pero yo creo que ese sobrespaso ¿verdad? ¿cuánto se sobran hermanos? gloria a Dios por un pecador que se arrepiente habrá gozo ¿dónde? en el cielo aquí hay más febrero y también a ti dentro de la iglesia ayoso hermano ayoso gloria a Dios salvo al hombre de Dios Jesús le oye el fruto hermano le oye una boya me muestra me muestra le puede hermano con el chisut con el le oye hermanos le oye el fruto pero muchachos le oye el fruto hoy porque el domingo pase estos precios de salvo gualanta 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 hermanos la chindicta oración estos precios de salvo vamos a orar oh Dios maravilloso creador de los cielos y de la tierra cuán maravilloso eres oh Dios nos hablas a través de tu palabra de Dios de Dios la pascura y de la pascura milagrosamente para los corazones de sus hijos de hoy preciosas almas públicamente el avital es paz demostrar su amor para todos lados vuelvo y para el día de mañana no pasas mañana se adicta santo bautismo tomalo de la mano dios y paz cuando estás en el libro de la vida hay muchos hijos que todavía están en el valle de la decisión en esta noche vamos a revelar el sueño para que me hecha que nos echa la oportunidad de campaña hoy un fruto es un fruto de la vida que nos echa que nos echa que nos echa es un fruto bajo la paz y en la paz y en la vida 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 de Dios y en la vida y en la vida que te ilajado que acusate a mí como su salvador persona pasé un bendecir tílio y en aquel Dios del donde quiera que yo ande y pasó a bendecir a todos los ancianos de la iglesia en esta comunidad y pasó a bendecir a todos los autoridades civiles para dirigir el pueblo conforme a tu voluntad también el comisariado que no sea el agarrón que no sea el amor Gracias. 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 Gracias.